hola chicos cómo están en el día de hoy y acá en Chacala chicos cómo estamos vamos por un nuevo episodio vamos a ver qué pasa con esta mierda entonces ok quedamos aquí porque claramente bueno esto es lo que nos falta recoger no es mucho la verdad bien poco y dejaría más libre otro planeta este sería el tercero o sea mira yo sé que aquí eso ya lo... ahí hemos entrado anteriormente porque es acá y se aspira a convertirse en el ADN creo que ese es, si no vuelvo ahí pero es ese sitio yo no creo que sea ahí la verdad o sea ya hemos entrado ahí un par de veces así que voy a entrar de nuevo para que esto está vacío no 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 entonces yo no sé en cuántos episodios hemos llegado a lograr esto la verdad no me devolvió no sé si se dieron cuenta pero me devolvió es que no no es rostro enfrente a la superficie como que dijo no usted no puede ir para allá pues voy a seguir yendo destino al costado porque pareciera que es mucho más allá Voy a entrar allá Que hay acá Una runa relica La típica mamada Toda la vida Ya sabemos que es Así que no hay que O sea, estaban bien descuidados Entonces ya no hay nada Y puedo apostar de que ya ven De que ya está Entonces Estoy seguro que estoy bien Ahora Pareciera que es para otro lado Fíjense que allá Hay como una especie de campamento Que debe ser probablemente El otro sitio Que estoy buscando Supuestamente se están agarrando A balazos de estos tipos Y yo tengo un mineral Que no ha sido documentado Como dice Para cual No Bajo la intensidad Donde Donde ¿Ese? ¿Realmente es ese? Pero bueno Acá no hay ni una marca De nada Así que Le diría era venir a buscar Fíjense allá Que hay un tipo Deben ser rebelde O algo por el estilo Entonces ahora voy a entrar acá Porque obviamente Es lo más cercano Rastrea El núcleo motriz De robado Debe ser allá No sé por qué Tengo ese pensamiento No sé por qué Tengo que me quedó Si Oh Krogan Sálljó 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 Pensé que Sálljó A Sálljó A 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 ¡Suscríbete! Supuestamente esa guada sale como para escanear, una guada muy rara, a ver, veamos ¿Y qué falta escanear, loco? ¿Qué falta escanear, loco? ¿Está quemando? ¿Y por qué tengo esta guada de señal hija de perra que me está marcando igual? Ah, aquí hay algo Password, bingo Exactamente por qué no deberías escribir tu password Les quiero ver dónde me está llevando, porque si es muy, muy lejos no voy a ir Ah, bueno, no está lejos, igual está cerca de la caja No... Ah, yo dije, si es muy lejos no... No voy O sea, voy después, ¿no? Fíjense que primero voy a encargarme de los que están allá Acá Que son los que te van a pegar por atrás Y luego ya me... Me encargo de esto No, está todo bien Ahora es raro... bueno... No, no es raro, porque claro Si tienen techo pueden sobrevivir al calor Ahora lo que sí les podría faltar es agua Es como lo único que puedo ver Probablemente es como... Bajo una sombra... No hay problema, ¿no? ¿Conoces ves lo exacto? Que sí lo intento ¡Conoces ves lo exacto! Toma No... ¡Conoces ves lo exacto! ¡Conoces ves lo exacto! ¡Conoces ves lo exacto! No hay problema Fíjense allá Allá hay como una especie de ciudades Fijémonos que el punto igual es bastante brígido No sé si me lleva a un episodio antiguo Donde entra la base principal de los hueones No creo que tenga nada que ver con eso No sé La verdad que no lo sé No, creo que sí Porque la base enemiga de él estaba acá Fíjense Y esta es la entrada Voy a intentar subir Se ve que no está dentro de esta zona Pero ahí estaba la base Vamos a ver Voy a esperar a que se cargue un poco El turbo Con el turbo Puedes subir Con el turbo no hay problema Lo fijémonos porque quiero ver bien Esto es Supuestamente Voy a bajarme del normal Lo voy a dejar ahí Porque claro No quiero Perder tiempo Aquí está Pero esto supuestamente Es Esto supuestamente Supuestamente Me dice que es abajo Ahora Y me muestra Una especie de De mierda Y no Me salí del sitio ¿Es acá o no? Bueno Igual yo grabé arriba Así que da lo mismo Pero No, no es ahí Es aquí Es acá no Aquí no es Fíjense la cantidad De gente que hay ahí Bastante grande Ya hemos venido ahí Ojo No piensen que le hemos ido Porque si hemos ido Oh Pues me marca de que Me marca de que es por acá O sea Ahora ¿Qué es lo que dice esto? Dice Sam Ha Teniado La Cuberta Un poco raro Aquí ya no hay nada Como que el único lugar Donde se siente El El núcleo motriz Por decirlo así Es acá Es como lo más Cerca Supuestamente Supuestamente El núcleo motriz No debería estar Yo no sé Tal vez Tal vez es por abajo No tengo idea Entonces Fíjense que ahora Mágicamente Me dice que es abajo Sí, sí, sí me acuerdo, en un episodio llegamos hasta acá y yo les dije que en algún momento íbamos a tener que abrir esta puerta Sí, sí, se los dije Si no me creen, vean el video Está en el video Cuando queda algo sin abrir es porque claramente hay algo que va a pasar más adelante Fíjense ese tipo ¿Quién me está atacando, weón? Uh Ah, esos Krogan son brigios, weón En serio, parece que siempre te han... ¿Vieron el que me dio dos armas ultra raras? pero el que mejor estábamos No veo nada que pueda ser escaneado y me dice como que No lo sé, pero no puedo esperar para descubrir Estoy súper curioso. ¿Quién puede suponer las motivaciones de un Krogan crazy? Drac, hazme un favor y no lo envíes a Krogan. Quiero hablar con Morden y Strzok de frente a frente ¿Lo entiendes? Gil, necesito que enviar un equipo de Ops a este lugar. Están grabando un Corpo Remnant Me dice que vuelva ya a donde el Krogan Dice que va a ser feliz cuando se pueda tomar una ducha. Está todo sudado dice Desliga Entonces ya acabamos con esta misión Era lo que me faltaba acá por lo menos Así que eso lo hace genial Ahora Ahora es un poco latero porque tendría que volver hasta aquí y ya no voy a poder subir acá Definitivamente. Se puede tirarme para acá Para irme derecho por acá Para irme derecho por acá Porque estas cajas probablemente quieran sacarlas Así que voy a irme de acá Y de ahí voy a seguir para allá antes de ir a la ciudad Porque ir a la ciudad ahora es Como un poco latero Para que no saco nada Si Si Todavía es hot Por ahora ir a la ciudad no sirve O sea Prefiero sacar todo lo que tengo Fíjense que ahí ya igual hay un montón de cosas por hacer Porque ya obviamente arreglé un montón de cosas Entonces Claramente van a querer hablar conmigo después de todo lo que he hecho No Pero quiero terminar de hacer lo que tengo que hacer No es No quiero adelantarme la verdad A ya terminar Y ir y volver No, no quiero ¿Qué tenemos aquí? Me gusta su armadura Lo voy a matar He matado Deseque immunity Part 1 El Weak No es Pero El Weak 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 Esto es El weak El weak El weak El weak ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No entendí qué pasó, pero... ¿Cómo que pareciera que alguien atacó acá? Ay, murieron unos cuantos. Ni siquiera es que haya sobrevivido todo. Rarito. Ni siquiera me hablan, así que... A veces te importan, o sea, te hacen una conversación, no te cuentan, no te explican algo. Pero en esta ocasión, en esta ocasión no es así. Entonces, nos la hemos llevado viajando con calor. Y ya, la verdad, es normal para nosotros. Todo el tiempo cambia y sube, cambia y sube. O sea, sube y baja el calor. Dependiendo si es que hay sombra o no. Fíjense que ahí hay algo, pero no voy a ir por allá. O tal vez podría ser eso, no sé. Fíjense, aquí va a cambiar de pedra. Ven, bajó. Sombra baja automáticamente. Estos sitios son como los sitios idóneos para tener una base, diría. En este sitio vuelvo a ir. Lo haré Empecé a hablar Es el nano No fit a nuestro bar, Axios debería haber tomado, lo tomó todo Puedes intentar recuperarlo si tienes un deseo de muerte, incluso te daré el punto de la nave Estás sorprendentemente útil Hey, no estamos todos malos, algunos de nosotros nos hemos llegado mal Una otra cosa, si ves a Axios, agrega primero, no es un talker Entonces me dice... Que Axios es como el jefe brígido, brígido, como quieran llamarlo De todos los ataques que hay o han habido dentro de este sitio Que él es el que roba todo Esa es la información que yo tengo Ahora... Como ya hemos hablado hartas veces, la verdad, hoy en día ya como que Enfrentarse a algo más ya no... Da lo mismo No va a ser más peligroso o menos peligroso, creo Ya entramos a un campamento gigante lleno de hueones que... Muy bien peligroso No creo que sea más peligroso que el otro ¿Están los scavengers? ¿Dismantizando la tecnología remnente? ¿Es un problema? Es que si tuvieran sus manos en un coro remnente Puede ser instable y atrapar la escurrida ¿Cómo paramos? Me golpea Pathfinder Puedo modificar tu única herramienta para disablar las coros y evitarlos de reaccionar Hazlo, vamos a resolver esto Ah, han venido a robarse algo Otra, fallé Aquí hay que tener mucho cuidado porque fallas por un centímetro y ya no hay nada que puedas hacer Entonces tienes que apuntarle derechito, mío Mi arma, mi arma cago Entonces, yo creo que voy a dejar a mis colegas que hagan eso Mientras que yo veo esto, yo creo Voy a intentar subir como subía por aquí La verdad que nunca, nunca, nunca he sabido que es esto, la verdad Me está bajando el escudo, man Me bajó el escudo brillo, la verdad Fuck, que wea Ah, son relicos con razón Oh, relicos de mierda, no me di cuenta, hermano Estos relicos son rígidos ¿Vieron como me bajó el escudo? Yo pensé que había sido un fracotirador, pero no Es un relico ¿Qué tiras una bomba ahí? ¿Dónde? La wea La otra está ahí arriba, creo, ¿no? Yo no creo que pueda ser por acá Yo creo que por acá Probablemente sea como el sector O tal vez dándome la vuelta Son dos reliquias Primera es que tengo O sea, que como que intercepto O toco mano en este tipo de reliquias Porque generalmente uno no toca nada Pasa, no vas por el lado y ya Todo lo que hay Está subiendo, fíjense Entonces, estos reliquias Son bien hijos de perra ¿Vieron eso? Oh, fíjense ¡Vamos, fíjense! ¡Vamos, fíjense! ¡Vamos, fíjense! Ya bueno, voy a saltar No tengo bar Yo creo que voy a ir acá, o sea, necesito ir a buscar las balas, o sea, las balas, voy a ir a buscar la caja y luego el sector de... La caja está acá La caja está acá Está acá la caja, qué raro Bueno, hay sectores donde escalar, así que no... No sé si tan raro, pero... Raro Bueno, aquí está Ok Necesito ahora sí de todas maneras ir acá Estoy con... Uff, ya me pasé el tiempo, voy acá y... Chicos, ya fue acá el episodio, la verdad que me pasé bastante Así que nada, ya saben, suscríbanse, dejen like, comenten bajo el video Abre la campana arriba, arriba, o en otros lados Compartan mi canal Cuídense Adiós